Se ha dado a conocer de una realidad, la tumba de Don Macla Rosa, al parecer, pues su cuerpo se había retirado del lugar. Bueno amigos, nosotros ya de años anteriores hemos venido tratando de agotar el tema de las deudas que existen, básicamente en el cementerio de Huacho y de Huamay. Los deudos, lamentablemente, supongo yo, por los problemas económicos o porque han tenido que viajar fuera de Huacho, del país, se han olvidado que tienen que pagar los nichos y las tumbas que adquirieron cuando enterraron, en este caso, a sus seres queridos. Y eso hemos venido agotando en el tema de la cobranza. Y por esta razón, esta es la última notificación que hemos hecho así de manera pública, mediante una relación, ¿no?, que aparecen y ven ustedes acá en el cementerio de Huacho y de Huamay, y mencionando quiénes son los, en este caso, los difuntos que están enterrados para que los deudos tomen ya las acciones necesarias en cuanto a evitar la desocupación de los nichos y tumbas. Hemos colocado para ello, en tanto en los nichos y las tumbas, la palabra sale, para que justamente tengan conocimiento que ya están ya con esta medida ya radical, diríamos, ¿no?, para poder desocupar, en este caso, los nichos y tumbas. Dentro de ellos, lamentablemente, está el final, pues, este, Max La Rosa, ¿no? Es un hombre completo, el Maximiliano La Rosa Asensio. Y esperamos, pues, ¿no?, que los familiares, y es una persona conocida, es un cultor de la música criolla, y yo creo que aquí, en este caso, sus amigos o familiares, ¿no?, quiero que tomen cartas en el asunto y poder evitar, ¿no?, de que se tenga que retirar los restos de aquí del final, ¿no? ¿A dónde son los dirigidos, los restos que se logran? Ellos van a ser destinados a una fosa común, ¿no?, a una fosa común que ya tenemos, este, destinado, ya separado, ¿no?, para poder llevar los restos de todas estas personas, que, bueno, pues, ¿no?, lamentablemente es una medida que tenemos que asumir porque necesitamos hacer las cobranzas correspondientes y, en todo caso, también, pues, ¿no?, utilizar esos nichos y tumbas para que puedan ser vendidos posteriormente. Aquí se dio plazo hasta el 15 de este mes, teniendo en cuenta de que es el Día de la Madre y muchas personas justamente acuden al cementerio para visitar y ahí han tenido conocimiento varios, ¿no?, que ya se han estado acercando, por ejemplo, estos días a la beneficencia para tratar de arreglar sus cuentas porque nosotros lo que queremos es eso, ¿no?, que por lo menos amorticen, se les fracciona, se les da un plazo valentorio, pero estos últimos años, como ustedes saben, hemos estado dando todas esas facilidades, pero venían, daban alguito, como se dice, y otra vez se han olvidado, ¿no? Ahora ya nosotros, este, hasta hoy día estamos esperando que puedan asistir a la tesorería de la beneficencia para solucionar su tema y mañana empezaremos a notificar ya a cada uno de los deudos y tomaría la última medida, ¿no?, que es justamente... ¿En promedio de cuánto está en efecto? Estamos hablando más o menos de 25 a 30, que por lo menos debe estar quedando a la fecha. ¿Alguna medida?